Por ejemplo, si se quiere medir el indicador de productividad de un equipo de programadores, se podría utilizar la siguiente fórmula. Productividad igual a Número de líneas de código barra diagonal Número de horas trabajadas, x100. ¿Dónde? Número de líneas de código, es el resultado que se quiere medir, que representa la cantidad de código generado por el equipo. Número de horas trabajadas, es el recurso que se utiliza para obtener el resultado, que representa el tiempo dedicado por el equipo a la programación. 100, es el factor que se utiliza para expresar el indicador en porcentaje, que representa la productividad media por hora. Así, si el equipo genera 5000 líneas de código en 200 horas, el indicador de productividad sería. Productividad igual a 5000 barra diagonal 200, x100 productividad igual a 25, x100 productividad igual a 2500%. Esto significa que el equipo tiene una productividad del 2500% por hora, es decir, que genera 25 líneas de código por cada hora trabajada. Productividad igual a 25, x100 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 productividad igual a 25